de la República Dominicana y Allende los Mares, saludos a los amigos que nos escuchan a través de las redes sociales a en todas partes del mundo, un saludo muy especial para nuestros amigos mexicanos, los centroamericanos, en el Suramérica, en Colombia, son fijos con nosotros y también en Perú, creo que es, en muchas partes, y naturalmente en España, un saludo para todos, saludos para los amigos de Instagram, saludos para los amigos de TikTok, y también un saludo muy especial para todos los amigos del transporte público que generosamente, pues, sintonizan sus radios para el deleite de sus clientes del programa de migración a visa semanal, programa cultural de migración de Estados Unidos de América, es un placer el estar con ustedes, a Deborah Rosario, Ángel Ibáez, y Roque Lené Rodríguez, de sus amigos que los orientan y les ayudan en materia de migración americana, en el día de hoy, como siempre, un programa premium, como el que ustedes se merecen, es un placer tenerlos a todos, buenos días, licenciada. Sí, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo a la hora que nos estén mirando, nos estén escuchando, muchas gracias por la sintonía, y como saben, al final, pues, vamos a tener, vamos a estar respondiendo todas sus preguntas, y, pues, nos vamos enseguida con las noticias para el día de hoy. Vamos a estar dando también nuestro número aquí en cabina, en Rumba, el número es 8096-829-850, donde nos pueden estar llamando en cualquier momento del programa, y vamos a estar tomando sus llamadas, y, bueno, la primera noticia importante que le traemos en el día de hoy, es que el tribunal preserva los derechos laborales de los cónyuges H1B, lo que afecta al sector tecnológico. Un tribunal federal de apelaciones ratificó una política que permite a los cónyuges de los titulares de visa H1B, trabajar en los Estados Unidos, rechazando una impugnación, de Safe Jobs USA, un grupo que representa a los trabajadores tecnológicos nacidos en los Estados Unidos, y es que el fallo del tribunal de apelaciones de los Estados Unidos para el circuito de distrito de Colombia, citó el precedente de un caso similar, lo que permite al Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, continuar otorgando esta autorización de trabajo a los cónyuges de visas H4. También vamos a estar dándoles los detalles de las elecciones de los Estados Unidos, las encuestas del 5 al 7 de agosto. Aquí Roque les va a estar comentando cuáles son esos porcentajes que han ganado los 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 candidatos Harris, Trump y Kennedy. Bien, así queridos amigos, atención a todos los ciudadanos americanos que viven en el extranjero, especialmente los que viven en República Dominicana, que hay aproximadamente unos 250 mil registrados en la embajada, que viven en República Dominicana. Como cada semana les tenemos informaciones al día de América, en el caso de las elecciones nacionales. Venimos con las encuestas de esta semana. Se realizaron muy pocas encuestas y aunque todavía no queríamos trabajar con tan pocas encuestas, porque imagínense, hace 15 días les presentamos 66 encuestas en una semana y esta semana pues solamente aparecieron 13. Parece que todavía hay como un sistema de reajuste en las votaciones, pero para alegría de los candidatos, la vicepresidenta Harris aparece liderando las encuestas esta semana con un 45.5 por ciento. El presidente Trump aparece con 43.4 por ciento y Kennedy aparece con un 5.1 por ciento. Y entonces Harris lidera en 13 de 16 encuestas que se realizaron esta semana. Trump lidera en una de 16 encuestas y se encuentra empate en dos de 16 encuestas. Para que ustedes vean lo desequilibrado que está eso, parece como el stock market, como la bolsa de valores. Esta semana, la semana antes pasada, de 66 encuestas, Trump dominaba en 63. Y de repente, ahora solamente en una. Entonces, me parece que va a ver algo como más real de todas las encuestas. Más adelante. De todas formas, nosotros recordamos a todos los ciudadanos americanos que residen en el exterior que la quinceava enmienda otorgó a los hombres afroamericanos el derecho al voto en el año mil ochocientos setenta. La diecinueve ABA enmienda ratificada en el mil novecientos veinte. Mil novecientos veinte fue cuando se le otorgó a las mujeres americanas el derecho al voto. Mil novecientos veinte. Y a los hombres blancos en el mil ochocientos setenta. Mucho antes, perdón. A los negros se le se le permitió en el mil ochocientos setenta. La veinticuatroava enmienda fue ratificada en el mil novecientos sesenta y cuatro que eliminó los impuestos de de a a los votantes. Es decir, que a los votantes se les cobraba un impuesto para votar en las elecciones anterior a la a la enmienda número veinticuatro y la veintiséis enmienda ratificada en el mil novecientos setenta y uno redujo la edad para votar en todas las elecciones a los dieciocho años. Por tal motivo, es importante, después de saber todo este esfuerzo que se hizo para que la gente votara en Estados Unidos, que ejerzas tu derecho al voto. Como ciudadano americano que vive fuera del país, puedes votar en ausencia mientras vives lejos de tu residencia de votación, solo tiene que registrarte para votar y solicitar residencia y tu boleta en un solo paso. Puedes solicitar un postcard, como se llama, o una tarjeta postal federal en la embajada de Estados Unidos y enviarla a la oficina electoral o solicitarla directamente en línea en fbap.gov. También debes verificar que la fecha límite de registro de votantes para las próximas elecciones dependen del estado en el que tú votes. Para las elecciones generales, lo mejor es enviar la tarjetita que se llama por sus siglas FPCA antes del primero de agosto y ya pasó. Si se pasa la fecha, puedes imprimir una boleta de emergencia, pero debes registrarte primero. O sea, a su residencia para votar, el estado o el territorio donde Estados Unidos, donde usted viva, es probablemente su residencia legal. Por ejemplo, si usted originalmente migró a New Jersey y luego regresó para República Dominicana, usted vota en New Jersey. Si usted es puertorriqueño, los puertorriqueños no pueden votar en Puerto Rico, pero si viven en el exterior, entonces utilizan a Washington DC como su lugar de votación. Entonces, completa su boleta y cuando lleguen las elecciones tienen que votar, ya puede enviar su boleta a principios de octubre, a principios de octubre, porque ya están adquiridos todos los candidatos. Recuerde votar, devolver la boleta tan pronto como la reciba, verifique la fecha límite para su boleta según su estado. El día de votación recomendado para las elecciones generales del 2024, es a partir del 21 de octubre del 2024, si se encuentra fuera de los Estados Unidos. Y recuerde que las elecciones son el 5 de noviembre. Y de inmediato vamos con el estado del tiempo dirigido, moderado por la embajadora de la locución de República Dominicana y por su abogada de migración favorita de la bolita del mundo. Bueno, pues vámonos con el estado del tiempo, que es una sección muy esperada por las personas que están aplicando para una residencia americana. Y así le hemos nombrado a esta sección en la que a las personas, pues. Perdón, vamos a permitirle a la embajadora que salude al público. Bueno, ella está aquí. Sí, ella está aquí. Ella se está tomando su tiempo para instalarse. Déjenmela respirar un poquito, ¿verdad que sí? No, no. Gracias. La número uno. La número uno. Gracias de verdad por el cariño siempre, doctor. Bueno, el doctor sabe que este fin de semana justamente se celebran los One Voice Awards en Dallas, donde estoy nominada por primera vez. Tengo cinco nominaciones. Excelente. Como mejor locutora comercial, narradora de audiolibros, locutora de e-learnings o productos educativos, voz de audioguías y museos, voz que identifique mis horas. Y por ahí estamos, pues, representando a la República Dominicana. Aplauso. Muy bien. Lamentablemente no pude estar por allá, pero muy contenta y esperando a ver qué sucede este fin de semana. Y nosotros de verdad que estamos orgullosísimos de tenerte aquí en Vista Semanal y muy felices de todos tus éxitos. Gracias. Yo sé que sí, de corazón. Ahora nosotros vamos a lo que nos atañe, migración americana. Y como decía la hermosísima licenciada Deborah Rosario, es una de las preguntas que más se repite cada sábado. ¿Qué tiempo me falta? Me pidieron en este año. ¿Cuánto me falta? ¿Cuándo me voy? Si me pide mi mamá, si me pide mi papá y mi esposo. Entonces, este segmento es para ustedes. Presten atención porque la licenciada Deborah Rosario va a estar respondiendo justamente a todas esas inquietudes, de hecho, antes de que usted las haga. Así que presten atención y vamos a saber qué tiempo le falta a su caso. Así es. Vamos a hablar de las peticiones, las peticiones de familiares que están en espera de una cita. Pues tenemos los hijos solteros de ciudadanos que son los F1 y están trabajando con las fechas de prioridad del 22 de octubre de 2015 hacia abajo. Así que si usted está esperando y tiene esa su fecha de prioridad, es posible que ya su caso esté completo en el centro de visa. Y también a las personas que no le ha llegado quizás la aprobación o que no se han enterado si le ha llegado, les sugerimos que se mantengan en contacto con el USCIS y con el Centro Nacional de Visa porque si su fecha de prioridad pasa, pues usted está en peligro de que su caso se cierre. En el caso de la F2A, y aquí estamos también hablando del boletín de visa de septiembre porque ya salió, realmente no han habido cambios. Y estamos hablando de los esposos de residentes. Exacto. En el caso de la F2A, que son estos esposos de residentes, están trabajando igual con el mes de noviembre del 2021. Las personas que tienen su fecha de prioridad el 15 hasta el 15 de noviembre del 2021 y antes, si no han terminado su proceso, pues saben que ya le corresponde o hay una visa con su nombre, como Roque siempre dice. Las F2B, que son los hijos solteros de residentes permanentes, están trabajando con hasta el primero de mayo del 2016. Esas son las fechas de prioridad que se están manejando y las fechas anteriores que aún no han completado sus procesos. Esos casos están esperando una cita. Los F3, que son los hijos casados de ciudadanos, pues están actualmente con el primero de abril del 2010. Esa es la fecha de prioridad con la que están trabajando para enviarle una cita. Así que si completó su caso y esa es su fecha de prioridad y está en fila esperando para una cita, pues muy pronto le estará llegando. En el caso de los hermanos de ciudadanos, la categoría F4, pues continúan trabajando con el año 2007. Primero de agosto del 2007 es la fecha de prioridad con la que actualmente se está trabajando o casos anteriores a estos. Si usted está esperando una cita y puede aplicar para un ajuste de estatus o quiere, desea aplicar para un ajuste de estatus, sepa que las fechas de prioridad con la que se estarán trabajando para estas mismas categorías, pues son las siguientes. La F1, los hijos solteros de ciudadanos, pues están actualmente con el primero de septiembre del 2017. Esa es la fecha para el ajuste de estatus si usted es una F1. Si usted es una F2A, pues recuerden que esta categoría ha sufrido muchos cambios, pues actualmente si usted es una F2A y su fecha es el 15 de junio del 2024, recuerden que en julio estaban en noviembre del 2023 y eso avanzó pues casi siete meses, ¿verdad? Lo cual ha sido muy bueno para personas pues que puedan estar en los Estados Unidos en este momento y tengan su fecha de prioridad para junio, 15 de junio del 2024 o antes, pues pueden decirle a USCIS que quieren aplicar para un ajuste de estatus y someter su proceso. O sea, en lenguaje dominicano, si usted pidió a su esposa en el mes de junio de este año, 2024, como residente y usted sabe que el tiempo de espera es de tres años normal de la residencia en el consulado americano, usted puede, si su esposa está de visita en Estados Unidos de América en este momento, pedirle a Migración que le haga el ajuste de estatus, iniciar el proceso antes de los seis meses de su estadía en Estados Unidos y no tiene que esperar los tres años fuera de Estados Unidos para juntarse con su familia, que muchos de ustedes se quejan de eso bastante, de la separación familiar. Hay más divorcios entre esposos de residentes por el tiempo de espera que entre ciudadanos por el tiempo de espera. Entonces, básicamente, al nosotros mencionar el ajuste de estatus, la posibilidad de poder hacerlo una persona que, como los F2A, esa es nuestra intención, que muchos de ustedes tienen el derecho legal por migración de hacer el ajuste de estatus y la mayoría de las personas que están pedidas, que se pueden beneficiar, son los pedidos entre el 2022 y el 2024, o sea, los que ni siquiera tienen chance de irse por ahora. Pues, aquí hay una manera más fácil de poder resolver esto. Entonces, también cuanto al tiempo de espera de residencia y un contrato de trabajo, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos que... Bueno, sí. Las categorías. Las categorías, está la primera. La primera categoría aparece como current. Sí, eso se llama EB1. Es bueno que ustedes sepan, queridos amigos, que así como hay residencias para los familiares, también hay residencias para los trabajadores. Lo único que es la residencia de los trabajadores no comienzan con F, con la F de familia, sino con EB. Entonces, está la EB1, EB2, EB3, EB4 y EB5. Son las residencias con contrato de trabajo. Entonces, en primer lugar está... Me imagino entonces que la EB1... ¿Y qué se trata? Esas son las personas con habilidades especiales. Puede ser una Mary Lady. No, pero esas no son habilidades especiales. Es una estrella. Bueno, pero son habilidades extraordinarias. Y nosotros nos sentimos... Queremos decir aquí públicamente que estamos muy contentos y felicitamos a Mary Lady. Bueno, yo como me pasé en Instagram... Tú le dices mi Instagram, ¿verdad? No, pero es que es el sentir del pueblo. Estamos todos... Claro. Todos, de verdad, aplaudiéndole de pie. No lo niego. Yo pedí para ella 100 mil dólares de regalo de una vez. Casa nueva, carro nuevo, su foto en todos los aeropuertos en el área de llegada para que sepan que es de República Dominicana, que conste, ¿ok? Y una estatua de Mary Lady en el Estadio Olímpico. Es más, yo quiero verla en las portadas de los cuadernos como un ejemplo a seguir para la juventud. Yo que estaba comprando escolares esta mañana con mi hija y me sorprendió ver personalidades del mundo de la música urbana dominicana, que no tengo nada contra ellos. Estaban en las mascotas. Pero, contrale, me encantaría ver a esta mujer que viene de nada, que viene de construir su futuro, sus sueños, de dar su testimonio y de decirle a las otras familias, así como yo pude salir de la pobreza a través del deporte, los otros jovencitos, los niños, también vayan al deporte para que puedan empujar a sus familias de esa manera. Me encantaría verla siendo un ejemplo a seguir dentro de las mascotas, que los niños que van a estudiar todos los días al colegio digan, mira, si ella puede, yo puedo. Excelente. Yo lo puedo hacer eso. Bueno, pues. Y no sean tacaños con Mary Lady. No, ya le ofrecieron una casa. Hay que aprender a reconocer nuestros verdaderos patriotas. Bien, entonces. Seguimos. La categoría EB2, la tenemos ahí también, es muy interesante. ¿De qué se trata? Bueno, esas son las personas que tienen un doctorado, que son grandes empresarios, pueden aplicar para esta categoría. Y profesionales. Y profesionales también de diversas áreas, especialmente el área de la tecnología, la ingeniería, pues también esa categoría. Mira, la fecha de prioridad está para el 15 de marzo del 2023 y en la primera normalmente, no habíamos mencionado, pero en la primera están vigentes. O sea, todas las personas que están gestionando EB1 actualmente está vigente, porque no son tantas personas que solicitan, como ya dijimos, son personas con habilidades especiales. Entonces, la EB2B es la segunda categoría que acabamos de mencionar, la fecha en la que se está, perdón, la EB2, si se está trabajando con el 15 de marzo del 2023. Entonces, vamos a hablar de la tercera categoría, que es la EB3, que se divide en dos. Entonces, Roque les va a explicar más sobre esta categoría EB3. La EB3, hay una EB3 que es para personas especializadas, por ejemplo, profesionales. Todo el que tenga una licenciatura en adelante, califica para una certificación laboral, es decir, una residencia con contrato de trabajo por un empleador para ejercer su carrera en Estados Unidos. También los técnicos, personas con dos años de estudios y las personas que saben hacer un oficio, se pueden ir con una EB3. Hay muchas compañías que le hacen la residencia a técnicos en el área de la construcción, por ejemplo. Entonces, la EB3 tiene una cuarta parte, una segunda parte, que son lo que le llaman other workers o otros trabajadores, que son los que solamente requieren que tengan un título de bachiller, solamente. Exacto. Y con eso, pues ya, y saber inglés, pues son elegibles para ir a trabajar a Estados Unidos de América. Igual, necesitan una certificación laboral. Es correcto. Entonces, la cuarta categoría. O EB4. O EB4. Son los trabajadores religiosos. Exacto. Están trabajando con el primero de enero del 2021. Esa es la fecha de prioridad que se está manejando para estos trabajadores. Les repito una vez más a las personas que son religiosos, que son trabajadores religiosos, que todos califican para emigrar a Estados Unidos con una residencia. Y son más gente de la que tú te imaginas. Por ejemplo, en una iglesia, si es una iglesia no católica, por ejemplo, el pastor o reverendo, como le llamen, califica para emigrar con su familia. Pero no solamente el pastor, también cualquier cantante o artista religioso que ya sea reconocido, que tenga discos grabados o que canten un coro y se haya destacado, califica para una residencia con contrato de trabajo. Las monjas, los diáconos de las iglesias, si trabajan y reciben un salario, califican. Y también el personal administrativo de una iglesia, por ejemplo, yo le he trabajado al personal administrativo de la iglesia adventista para ir a trabajar a Estados Unidos, un contador. Sí, son trabajadores religiosos. Y obviamente también los sacerdotes califican. Todo el que tenga un trabajo en la iglesia oficialmente, que le paguen un salario, califica para emigrar y trabajar para una iglesia en Estados Unidos de América con residencia. Y ahora mismo el tiempo de espera de ese grupo es enero, ¿verdad? Sí, enero del 21. Enero del 2021. Entonces, bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos le vamos a decir qué hacer cuando llega la cita de residencia. Muy importante para todos.